Gracias. Faltando solo cinco días para asumir el poder, el presidente electo Luis Abinader anunció ayer a través de su cuenta de Twitter quienes serán los encargados de los ministerios de medio ambiente y su viceministro. También señaló los de Cultura, asesores del Poder Ejecutivo, al igual de los próximos directores generales de aduana, impuestos internos, dejando casi completo su gabinete de gobierno. En tal sentido, decidimos realizar un sondeo para escuchar la valoración de la gente. ¿Pero cuál es el que más te ha gustado? El que más me ha gustado es, yo estoy esperando el procurador de la justicia, es el que más me va a gustar. Porque todo ese dinerito se llevó el PLD, hay que devolver que sea una parte de ellos. Pero estoy esperando eso. Bueno, que cuando venga el nuevo presidente, que le haga justicia a todos esos delincuentes que están atentos del PLD ahí. ¿Pero qué le ha parecido a los ministros que han enseñado a los de la justicia? Ah, no, que los quite todos. Y para la victoria van. Lo he visto bien sabio, bien sabia la idea de él. Esperamos en Dios que cumplan su rol para el bien de la sociedad. No, ahora mismo hay que esperar que transcurra, porque imagínate, todavía no se pueden calificar, porque todavía no están ahí. Hay que esperar que le pongan la ñoña. Muy bien, muy preparada la persona que está eligiendo, con capacidades, que tienen la valentía y la fortaleza de seguir hacia adelante. De gente muy preparada, bien capacitada, gente joven para echar el país hacia adelante, para un nuevo futuro. Yo creo que hasta ahora va bien, lo ha hecho muy bien, pero la preocupación del país es el Procurador General de la República. Que eso es lo que estamos esperando. Que ese Procurador General de la República es la importancia que tiene este país, para que el país maneje mejor. Bueno, yo no tengo muy idea de eso, pero yo me hallo que va haciendo la cosa bien, por lo menos. Hay que dejar a ver lo que va a hacer, porque uno no puede valorar todavía la cosa. Mientras no vayan enseñando las cosas, uno se vaya dando cuenta de las cosas. Uno no puede decir que está bien ni está mal. Está bien ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son gente joven y son gente inteligente. Bueno, hasta ahora se ve que está organizándose bien, formando su directiva para trabajar 100%, como lo ha propuesto. Bueno, está todo bien, está todo bien, gracias a Dios. No veo bien. Que está todo bien. ¿Cuál ha sido la que más le ha gustado? Bueno, está cambiando las cosas, esperamos que cambie más. Que está bien, que está bien. ¿Cuál ha sido la que más le ha gustado, ministro? Toda está bien, toda está bien. En nombre de los ministros, pienso que está bien eso, porque pienso que Luis Abinader puede ser buen presidente. Está haciendo algo bueno. Y eso es importante y se necesita. Bueno, es una decisión que él ha tomado como nuevo presidente que será. Y esas decisiones hay que respetarlas. ¿Pero qué le ha parecido a las personas que él ha señalado hasta el momento? ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo lo que opino es que si él lo hizo, por algo lo hizo. No te sé decir más nada. Para la dirección del ministerio, solo faltan ser señalados lo de Educación Superior y los representantes del ministerio público. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.